Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hoy tendremos como invitado al gran artista ucraniano Nazar Bilik, que desde su juventud ha estado estudiando arte en todas sus manifestaciones. El es egresado del Departamento de Escultura de la Academia Nacional de Bellas Artes y Arquitectura de Kiev y actualmente es profesor de la misma universidad, o sea, estamos verdad ante un gran maestro. Para él lograr transmitir sus ideas a través de sus obras, que por lo general son autobiográficas, emplean distintamente el vidrio, el bronce, el acero y diferentes tipos de polímeros. En sus primeras obras, él explora las formas y el espacio y se pregunta ¿Cómo es que muchos insisten en considerarlo como un espacio atemporal? Cuando realmente es muy difícil separar el espacio exterior y el interior de una escultura. ¿Cómo es que los cuentes américan un indic issued en considerarlo como un espacio a la segunda esc bravo? ¿Cómo es que los cuentes� studied funciones que están audiencias que han ido a ¿Cómo es que los cuentes hay también una escultura de la 생각이 pública y el equipo? ¿Cómo es que人 생각이 basis? Esta serie de las fronteras del espacio explora el espacio visible y sus límites con las esculturas. Recuerden que el arte conceptual puede interpretarse de mil formas, pero es que con las obras de Nazar sucede que estamos ante una de sus obras intentando encontrarle significado, luego sigue otra y otra y en fin, es difícil interpretarlo correctamente. La que sí ha sido muy explicada incluso por el mismo Nazar es tal vez su más famosa obra, llamada Rain. Si alguna vez estás en presencia de ella, vas a ver que no te puedes despegar la mirada de esta fascinante escultura. Es la escultura de un hombre de más de un metro con ochenta fundida en bronce y esto se le ve la cabeza inclinada hacia atrás como mirando hacia el cielo y una gran gota de agua hecha en vidrio le cubre y le deforma toda la cara de una manera muy extraña, pero a la vez es atractiva. Está como haciéndose un interrogante de tantas y tantas preguntas que a veces tenemos sin ningún tipo de respuesta y el tamaño de la gota es tan grande que nos hace ver como lo que somos, realmente muy insignificantes comparado ante la inmensidad y la perfección de la naturaleza. En su serie Scounterforms y Space Around, continúa explorando la interacción entre el espacio humano y el circundante. Recurre mucho a volúmenes invertidos, nos muestra el negativo, el positivo, es como si jugara con nuestras mentes, con la percepción humana. Creo que algo de influencia afrodiriana tiene porque aquí el artista le da mucha importancia al mundo interior y el mundo externo lo ve a través del primero. Es como si Nazar buscara el autoconocimiento. Se trata de que nos observemos a nosotros mismos como si se tratara de un tercedente. Pues acuérdense que esto es arte conceptual y pues eso es lo que yo opino. Recuerden los cuatro mandamientos del canal Arte con Todo. Primero, compartir todos los videos en todas sus redes. Segundo, adquirir el libro. Es que el libro de minerales y cómo identificarlos es realmente nuestra única forma de mantener ese canal vivo. Suscribirse es el tercero porque si no tenemos suscriptores, ¿quién va a ver el video? Y por último, inscriban en la sección de comentarios un número de tres cifras para participar en el concurso de suscriptores. Los dejo deleitándose con algunas de las obras de espacio público que él ha hecho y confío en que la próxima semana estén aquí de nuevo con nosotros. Muchas gracias por verse el video. ¡Gracias!